...de sus canciones y todo, surgió Alma Llanera también. ¿Sabes que yo con Alma Llanera te llamaba un video especial? Tuve la suerte de viajar muchas veces y tenía también la suerte de escuchar a Alma Llanera en cualquier país. Bueno, y se le ponaban los pelos, se me inicia, se me inicia, me erizaba el cuerpo, me emocionaba. Y bueno, entonces Alma Llanera para mí es una indiscutible, buena y extraordinaria canción para recordar a la bella y libre Venezuela. Así es, vamos a escuchar parte de Alma Llanera interpretada por Simón Díaz. Ok. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Bueno, seguimos con la segunda propuesta de Playlist para Venezuela de Miguel Angelanda. La Done Móvile, bueno, interpretada por Luciano Pavarotti, de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. ¿Por qué elegiste la Done Móvile? Bueno, mira, a mí me encanta la música clásica. Yo la oigo todos los días en mi casa, bien temprano, muy temprano. Y a veces exagero porque la pongo muy alta, porque me gusta, me encanta escucharla y que se oiga en toda mi casa. Entonces yo voy a la cocina y la estoy oyendo, y voy a mi cuarto y la estoy oyendo, y voy a la oficina y la estoy oyendo. Yo la pongo a todo volumen. Y la mía, de verdad, de verdad, con Pavarotti no hay, no hay, no hay, no hay. No hay quien haga una dona en móviles, como lo hace el trinado, un gran cantante, un gran hombre de la música extraordinaria que habla de la música clásica. ¿Por ahí está sonando? Ahí está, ahí está de fondo. Por ahí lo escuché. Bueno, ahí yo quiero que tú pongas atención ya casi al final de la canción. Hay un sostenido de él que nadie, digo yo siempre, ni Caruso, ni Mario Lanza, ni todos los que puedan recordar como grandes cantantes, incluyendo a Plácido Domingo, todos ellos, ninguno le puede llegar a ese sostenido. Yo no sé cómo llamarlo musicalmente, si fuera a mí o a mi casa me dijeron, un psicólogo. Pero de verdad, de verdad, que como él, nadie, Pavarotti es algo fuera de serie. Yo he escuchado mucha música, como se dio, clásica, y yo he visto personalmente, yo fui a ver tres grandes en dos o tres oportunidades. Ahora, ¿por qué, esta es tu playlist para Venezuela? ¿Por qué elegiste esta en específico? Bueno, ¿hay algo que te une, que una a la Dona de Móviles con Venezuela o con tu relación con Venezuela? Bueno, a mi relación con Venezuela sí, porque es que la canción dice tantas cosas maravillosas e indiscutiblemente hay un sostenido, como te digo, yo no sé cómo llamarlo musicalmente, pero... Le voy a preguntar a Jaime Bello León cuando tenga con él el ciclo de ópera. Bueno, bueno, hay que pedirle la producción a ver si va hacia el final de la Dona de Móviles interpretada por Luciano Pavarotti. Y podemos tener esta apreciación que emociona a Miguel Ángel Landa. A ver, vamos... Vamos hacia el final. Es hacia el final, Miguel Ángel. Sí, al tanto uno... Ahí, 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 ahí. Ahí está. Esa es. Esa es. Bueno, ya sabemos entonces que las mañanas de Miguel Ángel Landa aquí en Venezuela tienen este sonido de fondo. Vamos con Lamento Borincano, interpretada por Marca Anthony, pero es una canción escrita por Rafael Hernández. Esa es la canción escrita por Rafael Hernández. Esa es la canción escrita por Rafael Hernández. Esa es la canción. ¿Me escuchas? Se ha caído la llamada con Miguel Ángel Landa. Hoy estamos conversando con él, conociendo su playlist para Venezuela. Ha elegido este Lamento Borincano en Marc Anthony. Una canción escrita por Rafael Hernández en 1929 Pero aquí tenemos esta canción, el abuso de Marc Anthony Es maravilloso, vamos a escuchar un pedazo A ver Miguel Ángel, lamento Borincano ¿Por qué elegiste este tema? Que tienen una especie de poema, una especie de historia Algo lindo que recordar por su letra Y hay otra cosa muy importante A la más importante, mi madre, María Luisa Landa Dios me la bendiga y me la tenga ya en la gloria Y me está esperando, por cierto Todos los días, todos los días, muy temprano Haciendo sus arepas, yo me avanzaba también muy temprano Inclusive te la ayudaba haciendo cualquier cosa Y ella cantaba Lamento Borincano Todos los días, otras cosas muy bien Pero en particular Lamento Borincano Entonces yo desde muchachos la escuché Inclusive hasta me llamaba la atención Que ella la cantaba tanto Y yo siempre aprendí por la costumbre de todos los días Me la encontré y averigüé por ahí Y es una canción que tiene que ver con la guerra Que tiene que ver con la necesidad del hombre La falta de... La situación económica que vivía en ese momento Ese país tan hermoso Y bueno, y él Hay un momento donde él dice Y va diciendo así Por el camino Si yo vendo esta carga, mi Dios querido A mi viejita voy a comprar Fíjate Esto tiene relación Miguel Ángel Con... Bueno, con tu infancia Que me comentaste en una oportunidad Que fue precaria Desde el punto de vista económico Sí, sí Muy precaria Muy precaria Porque justamente Terminando la guerra Este... Hubo muchos problemas Con la importación De... De las cosas Que llegaban a Venezuela Y mi papá Que era ingeniero electrónico Él, este... Tenía un... Un... Un taller Donde arreglaban Muchos autobuses Y arreglaban Muchos camiones Muchos carros Y muchas cosas Y bueno Y empezaron a fallar No llegaban las baterías No llegaban las cadenas No llegaban Lo... Lo... Lo necesario Para arreglar Los autobuses Los camiones Y fue aquello Bajando, bajando, bajando Como estamos viviendo ahorita Que hay un momento En que tú buscas algo Y no consigues Bueno Muchas cosas No consigues Y entonces Eso pasó en ese En ese momento Y por eso yo dije No Y si tú la oyes Y la que tenga oportunidad De oír Y la escuchas Entonces Es una historia Bellísima Dolorosa Muy dolorosa Pero muy bella Muy bella Ahora Ahora ¿Cómo Marcó Esa precariedad Lo que En lo que se convirtió Luego Miguel Ángel Landa ¿No? ¿Cómo marcó Eso tu vida ¿No? El tema De la pobreza Bueno Bueno El tema De la pobreza Se unió La muerte De mi madre Ella cuando Tiene apenas nueve años De je de ver No murió Tenía once Cuando murió Pero Ella Le dio cáncer Y bueno En aquella época Estamos hablando Que era muy difícil ¿No? Entonces Ella fue adelgazando Muchísimo Llegó un momento En que Dijo a los hijos mayores Yo vi el penúltimo De once hijos Nosotros tuvimos once Hermano Y entonces Mamá Yo fui Yo la veía Todos los días La iba a ver La soma Y me dijeron Mamá Y entonces Ya últimamente Ya da Dura pena Me decía Dios te bendiga Negrito Me decía Negrito Como yo soy El mané Porque tengo Una hermana A ver Se ha caído Se ha caído La llamada Bueno Tenido mala Mala comunicación Esta mañana Con Miguel Ángel Landa Vamos a esperar Que el equipo De producción Lo contacte De nuevo Quizás pueda pedirle Otro número alternativo Para que podamos Tener una comunicación Más fluida Pero Vamos a poner Parte De este tema Que se vincula Con la infancia De Miguel Ángel Landa Y también Con Venezuela Con esa infancia Que vivió En nuestro país También suyo Al presentir Que aquel cantar Es todo un himno De alegría Y en eso le sorprende La luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Pasan la mañana Entera Sin que nadie quiera Su carga Comprará Su carga Comprará Todo 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 está desierto Y el pueblo Está lleno De necesidad Hay De necesidad A ver A ver Que los niños Que los niños No entren Los niños Éramos todavía Él tenía nueve Y mi hermano José Rafael Cariñosamente El topocho Como yo le digo Él tenía O sea Nosotros Éramos Más chiquitos Y entonces No podíamos Verla Yo dejé Verla Desde nueve años Murió Cuando yo tenía Once años Y entonces Bueno Eso fue De verdad Precario Porque Éramos Once hermanos Y mamá Era una mujer Muy trabajadora Muy inteligente Muy llena De una cantidad De virtudes Que Bueno Como es la madre De uno Siempre Hacía La buena La mejor ¿Cómo ¿Cómo se convive Miguel Ángel Con esa ausencia? Sobre todo Tan pequeño Yo desde ahí Desde ahí Reconozco Yo digo Pocas veces Porque no me gusta Pero yo desde ahí Comencé a sentir Algo muy especial Que yo no sabía Explicar Era como Una especie De estrés A ver Te escucho Creo que se ha caído La llamada De nuevo Sí Se ha caído La llamada Oye Lamentablemente Tenemos muy mala Comunicación Ha sido difícil Poder conversar Con Miguel Ángel Esta mañana Y qué lástima Porque además Tiene dos canciones Más Y un playlist Maravilloso Que me encantaría Compartir con Ustedes Bueno A ver si Tenemos una última Oportunidad De conversar Con él Y puedan Contarme esta historia Que ha dicho Que cuenta poco A ver si Ya lo Lo tenemos Ahora sí Miguel Ángel Vamos a ver Si tenemos Suerte Realmente Es que lo Ajudo En esto Es que Vivimos Que lo Hablo Conmigo Todo Conmigo Si está Me llama A mí Por Dios A ver A ver Vamos a ver Si podemos Me estabas comentando Que cuando eras pequeño Y murió tu madre Te preguntaba yo Cómo se convive Con esa ausencia Tan Pequeño Que es la figura materna Yo recuerdo Que te comentaba A partir De Este Suceso A partir De mi madre A partir Yo tenía Una Una Quizás Un cariño Y un Yo Llamar A la puerta Antes Que Un Mercado E Este Otro No Definitivamente No logro No logro Escucharte Miguel Ángel Vamos a hacer algo Voy a hacer una pausa Voy a conversar Con el equipo De producción Para ver si hay Una alternativa Y podemos A la hora De las ocho Terminar esta conversación Y si no la Postregamos Para el momento Pues que podamos Tener una Una comunicación Fluida Vamos a hacer una pausa 7.52 Ya volvemos Sonidos que conoces Al estilo Honda Circuito Honda La superestación Transmite en todo el país Transmite en todo el país I taste you in the air Your energy everywhere It's borderline unfair You know I can see a brain Screaming my name And if it's up to me I I need you in between My Midnight Egyptian sheets You know I can see a brain Think you feel the same Oh Oh if they tested me for granted They'd find you all over me Only you run over me Nothing ever quite felt like this My fire is killing me The good kind of killing me Like playing with matches 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 This might leave some damage 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 Got the kind of damage 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 Like playing with matches 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 Like playing with matches 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 Like playing with matches 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 I like the way you dress Yeah And now you are dresses Yeah Like it here on your chest No there ain't a better place To catch my breath Yeah Oh if they tested me for prints They'd find you all over me Are you all over me Nothing ever quite felt like this My fire is killing me The good kind of killing me Like playing with matches 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 This might leave some damage 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 A good kind of damage 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 Like playing with matches 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 Like playing with Matches 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 This might leave some damage 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 A good kind of damage 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 Like playing with matches 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 That play in with matches Like playing with matches Like playing with matches I'm out of the bridge Play in with matches I'm out of the bridge In this direction Dance going with matches Estilo Honda Honda, la superestación Así somos Si buscas equipos médicos o medicamentos Locatel está contigo con su servicio de despacho a domicilio O también puedes retirarlo en la tienda Contáctanos a través del servicio de mensajería WhatsApp al 0424-148-7947 Para poder solicitar tus productos Locatel Y te harán toda la información Tenga a la mano el informe médico de lo que necesitas Y hasta el 15 de diciembre Este servicio será gratuito en compras mayores a 7 dólares Aplica la tasa del BCD Locatel, cuida de ti En www.plazas.com Te ofrecemos servicio de delivery Para las zonas metropolitanas de Caracas y Valencia También si prefieres puedes hacer tus pedidos Y retirarlos en las sucursales de los Chahuaramos Los Naranjos, Centro Plazas, Ávila y en los Mísferos de Valencia ¿Qué esperas? Ingresa en www.elplazas.com Y deleítate comprando de una manera cómoda, fácil y segura Por en Óptica Caroní abrimos nuestro canal de atención vía WhatsApp 0424-235-3345 Conoce nuestras promociones, ofertas y toda la información que necesites 0424-235-3345 La nueva forma de comunicarte con nosotros Óptica Caroní Ven y verás La tarjeta no pasó, pero sí te cobraron Evita los sustos Usa tus tarjetas en los puntos de venta Vanesco Que con su exclusivo sistema son confiables, seguros y sin sorpresas Además, tu compra te puede salir gratis con ticket premiado Vanesco Vanesco, contigo Es nuestro modo de ser Es la manera de escucharnos Al mejor estilo Circuito Onda Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Portola Cruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar Turismo 105.5 en Vargas Voces, música, entretenimiento Sonidos que nos identifican Al estilo Onda Onda 90.3 en Acarigua Onda 97.3 en Portordaz Onda 105.3 en Mérida Onda 96.3 en Maturín Onda 105.1 en Margarita Onda 100.9 en Valencia Potenciamos nuestro sonido con la mejor onda Estilo Circuito Onda La Superestación El cuarteto interpreta el merengue sin vergüenza Original de José Naranjo Por Onda La Superestación La Superestación Gracias por ver el video. 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 Gracias. La superestación. La superestación. La superestación. La superestación. Bueno, ¿tú sabes silbar? ¿Yo? Yo sé. ¿Qué bueno? Entonces, Silvia, pa' ver. Silbar. Entendí filmar algunos notos. Eso no es bueno, lo normal. ¿Para qué quieres que Silvia? ¿Perdón? ¿Para qué quieres que Silvia? No, chica, porque tú Silvia es muy bien, me lo han dicho. Silvia, sí. Mira, a ver. A ver, Miguel Ángel, cuéntame este episodio que me estabas hablando con la canción La Otra, ¿no? Lamento Borincano, Lamento Borincano, vamos a ponerla de fondo, y así pues retomamos este tema que me decías. Yo te preguntaba cómo había sido tu infancia, ¿no? Sobre todo con, o convivir con la ausencia de una madre, ¿no? Bueno, fue realmente muy dura, porque te puedes tener a una madre tan asentosa, tan buena madre, que nos enseñó. Nosotros fuimos 11 hermanos, yo fui el número 10, y el último fue mi hermano José Rafael, el topo 8. Y mamá, bueno, enseñaba las cosas de una forma tan... Ella nos sentaba a los 11 siempre a comer, ella se buscaba la fórmula, buscaba si era el desayuno posible, o el almuerzo, o la cena. Casi siempre estábamos a los 11, y siempre tenía un ejemplo. Yo recuerdo uno, y yo tendría, no sé, 6 años, 7 años, en aquella época los fósforos eran de madera. Entonces mamá se paró delante de nosotros, a los 11, y dijo, por favor, escuchen un momentico, leen de comer, que esto es muy rapidito, vean esto, y le agarró la cajita de fósforo y sacó un fósforo, ¿no? Y dijo, esto es un fósforo, esto es una de ustedes, uno de ustedes, o una, porque nosotros éramos 7 varones, 4 hembras. Y entonces llegó, y mire cómo esto pasa, ¿qué pasa con este solo, este solo fósforito? Miren cómo se parte, qué fácil es partirlo, pero ya tenía 11, aquí tengo 11 palitos en la mano. Digo, mire, ahora para partirlo de esto, ¿cómo parto a estos 11? Si ustedes permanecen unidos como hermanos, la vida se lo va a agradecer, y la hermandad se lo va a agradecer, y cada hermano mayor o menor se lo va a agradecer, así que por favor, la unidad ante todo, quiéranse, porque el amor es lo más importante de la vida. Y esas cosas así se quedaron de mamá, que mamá era maravillosa en todo sentido. Bueno, tengo entendido que la frase final de bienvenido está relacionada con tu madre. Bueno, si me da una oportunidad para contarles la razón de esa frase. Sí, por favor. Bueno, yo tenía también esa edad, más o menos, yo siempre digo 6 o 7, porque de 5 para atrás uno se acuerda muy poco. Yo tenía 6 o 7 años, 8 años, cuando mamá realmente se enfermó, yo tenía 9, pero tenía 7, 8 años, y mamá, a raíz de la guerra, de la necesidad, que creo que habló, hablamos un poco en la entrevista, bueno, mamá era muy asentosa y agarraba y entonces hacía avena para venderle a los señores que estaban echándole vaca a la calle. O sea, la calle era de tierra, en la pastora, nosotros estábamos. Y entonces ellos le estaban echando vaca. Entonces ella hacía una olla de... ¿De la memoria mía? De avena. De avena, sí. Una avena muy rica, una avena muy rica, muy rica, por cierto. Yo la recuerdo en el paladar, me acuerdo de la avena, digo, wow, esa avena no la existiera. Bueno, el caso está en que ella me llevaba a mí para que yo la ayudara. Y entonces ella le preguntaba a los señores, ¿quiere una avenita? Sí, entonces me daba en un vaso que tenía allí, no sé si era de... No sé, plástico o de cartón, no recuerdo. Y yo le llevaba la avena al señor, y el señor me pagaba una locha. Una locha en ese tiempo era una locha. Entonces, claro, y así. Un día, terminamos, entonces quedaba un poco de avena, y mamá me dice, Negrito, toma, llévale a ese señor que está allá. Y le digo, mamá, ese nunca compra, él no toma avena. Y dice, bueno, por eso lleva, se la dile que no hay que comprar, la que regale, que tú se la regala. Dile que tú eres el que se la regala. Bueno, yo daré la avena y llegaste. Le digo, señor, no, no, no quiero. Señor, se la estoy regalando. Este es un regalo, pero no mío, sino de mi mamá. Yo le puse ese, porque me daba cosas. Y el señor Arroy se tomó aquella avena con un gusto, caracha, pero increíble, pero de un solo trago, bla, bla, bla. Y bueno, y cuando llegué a casa, mamá, le dije, oye, mamá, ¿y por qué ese, eso de darle a ese señor, esa avena regalada? Y me dijo, mira, hijo, ten algo presente que es muy importante. Ella era, fue y siempre fue muy dicha a la izquierda. Digo, mira, Negrito, haz bien y no mires a quién. Qué belleza, qué bella historia, qué bella historia. Estuvo poco tiempo tu madre, pero dejó huella en ti, ¿no? Bueno, pero a mí se me ocurrió, yo no sé por qué, yo creo que fue ella la que me dijo en el oído, con el primer programa que estaba haciendo en Bienvenido, yo termino el programa y digo, ¿qué dijo el final? Yo siempre decía algo sobre lo que estaba pasando en el país, tenía siempre un anécdote, tenía casi siempre algo positivo para que el país echara para adelante. Bueno, entonces, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo, qué dijo? Y al final no sé cómo se me ocurrió, me acordé, mamá. Bien, yo sé todo por esta noche, señoras y señores, encantado de saludarles y no olviden, hagan bien y no miren a quién. Lo dije el primer día, y ese día duró 20 años. Sí, y así quedó, no, bueno, 20 años al aire y toda una vida, ¿no? Pero por favor, en la calle todavía, a esta altura, yo salgo cuando, bueno, ahora tengo ya 10 meses que estoy encerrado en esta casa, pero cuando podía salir, si tenía la oportunidad de que la gente me viera, me gritaban, hagan bien y no miren a quién. Bueno, ahí está el recuerdo, tu madre está presente todos los días. No, 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 bueno. Fíjate tú, qué interesante. No, yo tengo una foto de ella en la sala, que yo tengo que atravesar la sala para llegar a mi oficina. Y yo todos los días de mi cuarto vengo de la oficina, bueno, a hacer un poco lo que es el, ver el Facebook, todas las cosas que uno ve. Pero tú me contaste que en ese momento, cuando eras pequeño, atravesaste por una situación de estrés, ¿no? Que tú no lograbas identificar qué era. Porque tú me preguntabas la situación que se me presentó a mí con la muerte de mi madre, pues. Y yo, de verdad, yo recuerdo perfectamente, yo no tenía ni idea de qué se trataba aquello. Cuando muere mamá, a los 11 años, yo fui al colegio, a la escuela, yo estaba todavía creo que en segundo o tercer grado, en la República de Bolivia, allá en la pastora. Y yo recuerdo que yo me senté en mi, bueno, siempre pupitre que uno tenía, fijo, ¿no? Pero era, el caminar hacia la escuela, yo iba con una angustia en el estómago, como una, era una ansiedad. Ansiedad. No, era una depresión, que luego lo entendí, luego, después de viajo. Digo, claro, cuando muerde mi mamá, a mí me quedó esta, y yo sufro, de verdad. Mira, este, por primera vez lo estoy diciendo al aire, por primera vez lo estoy diciendo, lo estoy comunicando, tú tienes una gran audiencia y entonces está oyendo mucha gente esto. Por primera vez lo estoy contando, pues yo he sufrido siempre de depresiones y de cosas de esas, pero que yo las combato porque yo tuve la suerte de tener un profesor en el teatro, el doctor Raúl Ramos Calle, que era un teatro extraordinario, y él no daba historia del teatro y no daba, este, no, historia del teatro, no, no daba la memoria, tú sabes que cuando uno llega a los 50, ya. Historia, era, bueno, pero, pero, tranquilo, de psicología, psiquiatría, no te preocupes. No, no, psicología, psicología. No pasa todo. Exactamente, él no daba psicología. Y afortunadamente conocí a ese señor. Yo soy un hombre muy afortunado, muy afortunado. A veces digo sortario y no es la palabra exacta, ¿no? Sí. Soy afortunado porque yo he estado siempre en el sitio exacto donde debo estar. Yo lo que no, con lo que no tuve fortuna fue con, con los matrimonios. Yo no supe, yo no, yo no tuve la suerte de conseguir el amor de mi vida. La mujer que pasara conmigo, porque yo siempre dije que iba a tener 10 hijos. Pero el muchacho, no sé por qué. Cuando nosotros éramos 11, y si yo tengo 10, ya el número 11 soy yo. Y entonces yo voy a tener 10 hijos. Bueno, tuve 5. Pero, este, yo siempre quise tener muchos hijos porque a mí me encantan los niños, no sé qué cosas. Bueno, tuve 5. Y de verdad que Dios ha sido muy bueno conmigo. Y yo he sido muy afortunada. De eso, de eso vamos a hablar, caballo viejo. Vamos a poner caballo viejo. Pero sí quiero, de fondo, que es otra de tu selección, luego me vas a contar por qué la elegiste. Pero me llama la atención esto. ¿Tú crees que, o por qué crees tú que no lograste conseguir el amor de tu vida? Bueno, yo creo que el culpable soy yo. Porque yo tuve 4 matrimonios. Entonces, es como el niño que llega a la casa y le dice a la mamá o al papá, viene del colegio y le dice, papá, todos los niños en el salón me tienen rabia. Entonces, eso no es posible. Así pasa conmigo. Es que, bueno, yo tuve 4 matrimonios. No, no, no. Ahí hay algo que yo no era precisamente. Pasaron cosas desafortunadas, por supuesto, ¿no? O sea, cosas desafortunadas. Yo no tuve la, yo no tuve la sapiencia, ni tuve el coraje, ni tuve la paciencia. O sea, vete a saber que no tuve y que no funcionó. Porque es curioso, desde que yo siendo, teniendo 11 hermanos, ¿verdad? Este, ya 7 se han muerto, quedamos 4 nada más. Y de los que se murieron, la mayoría se murieron de viejos con su esposa y con su esposa al lado. La mayoría. Uno solo que no. Que fue mi hermana Angelina, pero es que ella se murió estando casada, pero muy joven. Esa es la que perdimos muy joven, por cierto. Ese fue el segundo golpe. Y por casualidad la llamábamos Lee, ella se llamaba Lola Angelina. Y le decíamos, bueno, yo particularmente le decía Yelí. Porque ese es el apellido, el segundo apellido de mi padre, Pedro Augusto González Yelí. Y entonces Yelí por francesa, Angelina Yelí, es el apellido de mi abuela. Entonces, Angelina, yo le decía, mira, Yelí. Bueno, y se nos fue muy temprano. Bueno, entonces ese tipo de cosas, pues bueno. Pero volviendo a lo que yo te digo, es que a mí me pegó mucho. Porque yo tenía mucho contacto con mi madre. Y te digo una cosa, no hay día, bueno, ya hoy la hemos recordado muchísimo. Sí, que no esté presente. Yo todos los días, no hay día que no esté presente en mi vida, María Elisalanda de González. Bueno, vamos a pasar a Caballo Viejo. Pero Caballo Viejo ya lo pusimos, no importa. Bueno, no, pero luego yo lo cambié, porque está hablando de tu madre y esta canción de Lamento Borincua que recuerda a ella. Pero ya pasó, bueno, Caballo, no, comenzamos, acuérdate, con Simón Díaz, pero al Mañanera. Y ahorita sí, Simón Díaz con Caballo Viejo. ¿Por qué este tema de Simón Díaz para tu playlist para Venezuela? Quizás porque es el más universal de Simón Díaz. No, no, es que no te escuché la primera parte, disculpa. Sí, no, te preguntaba por qué elegiste este tema para tu playlist. Quizás porque es la más universal de Simón Díaz. Bueno, yo pienso que es una historia muy hermosa. Yo creo que todas las canciones que escogí, si tú las analizas, Lamento Borincano, por ejemplo, es por lo de Mamá, por supuesto. Pero independientemente por la historia, estábamos en la guerra y yo estaba muy mal. Puerto Rico estaba, bueno, y entonces resulta ser que a mí me encantan las canciones por su letra. Me fascinan. Es un poema, la mayoría de las canciones realmente son un poema. La verdad, cómo decirlo, pero son... Tú oí los boleros, por ejemplo, que yo soy un hombre de boleros toda la vida, ¿no? Bueno, todos tienen, todos tienen. Yo, mi memoria no me da, pero yo, si me pongo a acordarme, hay varios boleros que... Es que cualquier bolero que tú oigas tiene una historia, es un poema, es un poema. Sí. Bueno, fíjate que ahorita que estamos hablando de Caballo Viejo, que es una historia de amor. Me has dicho, bueno, hablamos del tema de los fracasos. ¿Cuál fue el matrimonio que más, wow, que más te... Que, digamos, el matrimonio o el divorcio, que más te pesó, ¿no? ¿Qué más me qué? Que más te pesó, que más te dolió haberlo perdido, sí. Que más me dolió un poco, porque eso definitivamente es que cuando tú te casas por algo es, porque estás enamorado, tienes algo muy especial con esa persona. Y cuando siempre hubo una ruptura, una separación, conlleva, puede, sentimiento. Ese no tiene horario. Ahí está el Caballo Viejo, no tiene horario, ni fecha en el calendario. Bueno, el caso está en que siempre, pues, conllevan eso. Y yo, afortunadamente, yo tengo una relación... Tú sabes que yo soy viudo, pero fui viudo cuando ya tenía 40 y pico de años divorciado de la persona que se murió. O sea, se murió la primera esposa que yo tuve, que era una pastoreña muy bella. Y dije, tengo una hija que me dio dos niños muy preciosos que, por cierto, se fueron de Venezuela. Están en Argentina. Así como yo, la historia es muy larga, con mucha gente. Bueno, y esos son, como yo cariñosamente le digo, mis abuelos. Yo le digo a ellos, a ambos le digo abuelos. Yo le digo abuelos, yo le digo abuelos. Abuelos, yo te bendiga, me dicen, ¿cómo estás tú? Y son encantadores. Entonces, claro, yo en el matrimonio siempre tuve una relación muy hermosa. Yo no tengo relaciones realmente con... Con quien tengo relaciones muy especiales con Mirla. Mirla, que fue la segunda mujer de mi vida. O sea, que realmente fue algo muy especial. Ese matrimonio para mí fue muy especial. Y tiene su porqué. Eso no, yo no contaría eso nunca. Además, ni a un amigo, ni a nadie que pasó allí en la vida. Pero Mirla es una mujer extraordinaria. Extraordinaria. Lo único que no sabe Mirla es cocinar. Pero yo le puse dos cocineras para que ella estuviera tranquila. Bueno, voy a sanar ese problema. Tuvimos dos hijos maravillosos, a Dayana. Y yo tengo una mala costumbre, que es de mi madre, por cierto, también. Mi madre le ponía un sobrenombre a todo el mundo. Y yo, a todos mis hijos, yo, por ejemplo, si yo te digo el nombre de mis hijos, tengo que pensarlo. Porque yo, por ejemplo, a la primera, vamos a empezar por la primera, May Gualida. Es May Gualida. Yo lo puse por el libro de... Ay, 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 ay. Cuando están leyendo un libro, que la vi hace muchos años, May Gualida, es un libro de un venezolano muy... Bueno, ahora lo digo. Bueno, bueno, no te preocupes, después lo recordamos. Bueno, mira, vamos a pasar, que me queda poco tiempo, a tu última canción del Playlist, que es de Frank Sinatra, Extraños en la Noche. A ver, cuéntame, Miguel Ángel. ¿Por qué has elegido esta? Extraños en la Noche. Porque es que la mayoría de gente es extraña en la noche, porque tú no la ves, porque está de noche. Entonces, tú no puedes ver desde un carro a otro carro a una mujer bonita, o a un amigo, o a... no sé. Entonces, Extraños en la Noche. Tiene una letra tan expresada. Y después tiene la voz. Ese Frank Sinatra, el lujo, de que cuando estaba muriendo, y ya se sabía que era definitivo, que cualquier momento de esa noche moría, el Sparrington está ahí. Se iluminó con los colores de la bandera de Estados Unidos, cuando murió. Una cosa hermosísima, por cierto. Bueno, un homenaje a alguien que se lo merece. De Frank Sinatra, definitivamente, yo creo que una de las cosas más acertadas que hay para un cantante en este momento fue... Le pusieron la voz. Sí. Bueno, fíjate que parte de la letra, mi vienaje tiene que ver también con... Bueno, que se unen dos extraños para compartir su soledad. ¿Tú te sientes solo? Bueno, fíjate tú qué buena pregunta, porque yo nunca me he sentido solo. Yo he estado mucho, mucho tiempo solo en mi vida. Yo viajé, por ejemplo, a Italia, cuando estaba muy muchacho, estudiaba cine. Y estaba solo. Después estuve viviendo en España, con Mirla, por cierto. Y Mirla viajaba mucho, porque ya tenía un contrato con Radio Caracas Televisión. Y yo estuve solo en España un buen tiempo. Luego en México, yo hice dos películas en México, hice dos telenovelas también en México. Y tuve un buen tiempo y estaba solo, porque Mirla tenía contrato con Radio Caracas Televisión. Y yo no tenía contrato, porque yo me fui a aventurar, a buscar la vida. En aquella época era otra cosa. O sea, estando yo en México, no había la trascendencia, no había la comunicación, la tecnología que era ahora. O sea, que para hacerme yo una foto con un... Por ejemplo, cuando yo estuve en Italia, yo tuve la suerte de conocer muchísima gente. Yo conocí a Sofía Loren en persona. No es que la conocí, que fue amiga mía, no, pero yo me paré tempranito, una mañana, en Chinichita, para verla pasar, porque tenía llamado y leí a Sofía Loren en seis de la mañana. Y yo estaba a las cinco y media para hoy. Y me paré en un sitio, porque le pregunté a la gente, ¿por dónde pasa ella? Ella le sale, se para aquí el carro. Bueno, y la vi como a dos metros, ¿no? Ahora, ver a Sofía Loren, a mi edad, es algo que no lo puede. ¡Qué momento, ah! ¡Qué momento! Esos fueron momentos de mi edad toda mi vida. Yo por eso soy tan solitario. Es decir, que no te has sentido solo en tu vida. Sí, sí. Bueno, ahora, ahora, te decía, qué casualidad, qué buena pregunta. Para mí, porque yo lo comenté hace como dos meses con un amigo. Y yo le digo, chico, ¿tú sabes que por primera vez me estoy sintiendo solo? Yo tengo once años y ya estoy viviendo solo. Y entonces, de verdad, que este, me... Claro, esto ayudó la pandemia. Escúchame, yo estoy metido hace diez meses en mi casa sin poder salir. Yo tengo una orden de mi médico. Y yo le digo, mira, vale, no puedo salir a una tica. Tú te asomas a la ventana, que es lo único que puedas hacer. Tú eres un tiro al piso. ¿Tus hijos, ninguno vive aquí en Venezuela? Sí, cómo no. Hay uno solo que está en Australia, ¿verdad? Y el resto está aquí en Venezuela. El resto está aquí en Venezuela. Este... La reina está en Maturín, que se quedó allá. Una historia muy larga de contar. Se tenía una empresa acá y se fue para allá por un petrolero. Se quedó allá y, este, Manuel Alejandro lo tengo aquí, que es un muchacho que encantaría mandarte un día una composición de él. Seguro, con gusto. Ah. Con gusto, con gusto. Bueno, te la voy a mandar, porque realmente es un fenómeno. Y además, como hijo, como todo, es un muchacho de una condición increíble. Es lo que más cercano he tenido yo. Pero no porque lo demás no es tan cercano, sino que simplemente porque él tiene más posibilidad y está conmigo, igual que Dayana. Dayana ha sido la hija de Mirla. Sí. Ella ha estado conmigo mucho tiempo. O sea, todos mis hijos, de verdad, tienen un amor muy especial por mí. O sea, y yo por ellos. Miguel Ángel, que así le puse. Y cada uno tiene su profesión. Y cada uno estudió fuera. Y casi todos hablan inglés. O sea, yo estoy muy feliz por las crianças que le han dado mis hijos. Yo tengo que eso... Con eso quería cerrar, Miguel Ángel. Así como tu madre te dio esta lección, que luego se convirtió en una frase que casi todo el país conoce, comparte, y quedó allí, en nuestra memoria, ¿no? En la memoria colectiva. ¿Qué crees tú? ¿Qué enseñanza le dejaste tú a tus hijos, no? Bueno, mira, este... Yo soy un copión. Bienvenido, por ejemplo, duró 20 años. Bueno, y fueron 151 mil chistes que hicimos. Nada más y nada menos. No, no, 100 no. 51 mil. Quita del ciento, por favor. Me equivoqué. Mentir. A mí no me gusta la mentira. Pero 51 mil chistes que hicimos, sí. En Bienvenidos. Y de los 52 mil yo me copié 40 mil. ¿Por qué? Porque lo leía en un periódico, porque me lo contaba un amigo. Entonces yo agarraba y lo escribía distinto un poco, le ponía acceso a radio y, bueno. Y en Las Vegas, yo fui mucho a Las Vegas y me encantaba en Las Vegas cuando era posible ir. Y yo tenía la oportunidad de ir, yo estuve muchas veces en Las Vegas. Me encantaba Las Vegas por su show, por su iluminación, por su mundo, porque me encantaba. Y además me gusta un casino, no juego. Yo no soy ludópata, no, no, no. Yo juego, iba a jugar muy poco, pero me distraigo dentro del casino. El ambiente. El ambiente, jugar, aquella cosa que tú veías en cine nada más y de ahí, entonces te daba un calor muy cerca de lo que tú estabas viendo. Bueno, yo, este, ¿por qué dije Las Vegas? No sé por qué. Bueno, pero me estabas contando de la enseñanza. ¿Qué enseñanza crees tú? Ah, bueno, de la enseñanza. Ya mis hijos, yo traté de, me copié, pues ella copió, de mi madre. Yo todos los ejemplos que le pongo a mis hijos, y ellos cada rato la recuerdan también porque yo se la recuerdo. Yo le digo, mira, tu abuela, era muy dicharrachera, y decía esto y esto y esto. Y no faltaba en la mesa, que yo comí muchas veces con todos mis hijos juntos, y yo le decía a ellos todo lo que mamá decía, todo lo que le conté eso, creo que te lo conté a ti en este momento, de los palitos de fósforo, se los conté a ellos. Le digo, ustedes de cinco tienen que estar juntos, porque miren, y ese fue el ejemplo. Le puso, mamá, pues entonces fue un copión. Y así es para todo, yo me copio de las cosas buenas. O sea, en mi epitafio, dirá, yo no fui inteligente, yo me reuní con gente inteligente. Bueno, con esta frase cierro la entrevista contigo, este maravilloso playlist para nuestro país que nos has regalado esta mañana, que tiene que ver también mucho con tu historia personal. Te mando un abrazo, Miguel Ángel, ojalá podamos vernos pronto, pueda salir de tu casa y podamos hacer un programa en vivo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, muy agradecido por esta entrevista. Por favor, por favor, el placer fue para mí. Bueno, puedes despedir, ¿hagan bien? Bueno, mira, antes de irme, por favor, no olviden toda esa audiencia tan enorme que tiene Silvia. No olviden, hagan bien y no miren a qué. Listo, 8 y 30, hacemos una pausa, ya volvemos. Ya. Es nuestro modo de ser, es la manera de escucharnos. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda, 107.9 en Caracas. Onda, 104.5 en Barquis y Metro. Onda, 91.5 en Puerto La Cruz. Onda, 107.3 en Maracaibo. Onda, 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo, 105.5 en Barcas. Voces, música, entretenimiento. Sonidos que nos identifican. Al estilo Onda. Onda, 90.3 en Acarigua. Onda, 97.3 en Puerto Ordaz. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 96.3 en Maturín. Onda, 105.1 en Margarita. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 107.3 en Margarita. Onda, 107.3 en Margarita. Onda, 107.3 en Margarita. Potenciamos nuestro sonido con la mejor Onda. Estilo, circuito Onda, la superestación. Un viaje de la información al entretenimiento En Shirley Radio Por Onda, la superestación 8 y 32 minutos de la mañana Hoy vamos a hablar del Bitcoin El Bitcoin inició en 2021 con un impulso renovado Después de protagonizar, entiendo, un 2020 histórico Y sobre la posición que ha tomado en el mercado de Bitcoin Quiero conversar esta mañana con Eneco Knorr Asesor financiero y profesor de Blockchain y Criptomonedas De la IE Business School de Madrid Buenos días y bienvenido No sé si pronuncié bien tu nombre y tu apellido, Eneco Sí, perfectamente Buenos días y me han encantado de estar aquí Por favor Bueno, quisiera hablar de este impulso que ha tenido el Bitcoin Quizás comenzar explicando para la gente que no está familiarizada Con este tipo de moneda En qué consiste Y por qué ha comenzado Estuvo un buen 2020 Y pareciera que 2021 ha comenzado bien para este mercado Para algunos desconocidos Sí, efectivamente Lo principal de Bitcoin es que es una moneda Que no tiene nada que ver con el resto de las divisas mundiales Va por su lado Porque es una moneda creada electrónicamente No la va a controlar nadie Nadie la imprime Nadie decide acelerar el poner dinero en circulación Como pasa en todos los países del mundo ahora mismo